¿Qué, Alex? ¿Recordando bien los tiempos? Ya ves, qué buena la época de estudiante. Sí, aunque estas fechas no eran de todo fácil. Es verdad, que no tenía alguna vez aún una señora pendiente. Hola, chicos. En Personaliza ya hemos iniciado con la intensidad de refuerzo escolar en verano. ¿Sabéis que somos el grupo líder en la Coma de Madrid de refuerzo académico y técnicas de estudio? Super en septiembre y todas las asignaturas pendientes. Una efectividad del 90% de valorados. Os esperamos en cualquiera de nuestros 11 centros. 10.000 alumnos ya han confiado en nosotros. Grupos reducidos y atención personalizada. Mantenemos los mismos precios desde hace 5 años. Personaliza, sponsor oficial de la Academia Interista. Alex, ¿qué menos hubiera venido esto a nosotros? Ya ves, la de problemas que nos hubiéramos ahorrado como Personaliza en nuestra época.